Hola, soy Jorge y hoy vamos a hablar del clásico maya. Durante el clásico, la institución del Kuhulahau, o rey divino, que parece haberse desarrollado durante el preclásico en Caminalhuyú, se generalizó hasta convertirse en la forma de gobierno más común del mundo maya. Aunque es importante recordar que en cada momento dado, siempre hubieron numerosos Kuhulahau gobernando ciudades mayas independientes. En las tierras bajas del oriente se desarrollaron varios estados que vivieron del control del comercio que se realizaba a través de las caudalosas aguas del Uzumacinta. La ciudad más grande del Uzumacinta fue Piedras Negras, ciudad famosa por sus obras artísticas de gran calidad. Aunque posteriormente entraría en una competencia directa con Yashinlan. Más al oriente encontramos la zona de interacción entre el área maya y el golfo, lugar donde se desarrollaron las ciudades de Palenque y Toniná. Palenque salta a la vista por su particular estilo arquitectónico, que incluye edificios con varios pasillos, fachadas y volados bajos. Por cierto que durante su historia Palenque parece haber sido gobernado por lo menos una vez por una mujer. Lo cual nos recuerda que en la zona maya los gobiernos de mujeres, aunque fueron escasos, fueron más comunes que en otras zonas de Mesoamérica, en especial comparado con el altiplano central. En la antigua zona de influencia del Mirador se desarrollaron sitios como el Caracol, el Naranjo, Huaxactún, Calakmol y Tikal. Mientras tanto en las tierras bajas del norte se desarrollaron ciudades como Ake, Akaque, Isamal, Oshkintok y Koba. Aunque todas ellas fueron ciudades medianas y ninguna logró destacar sobre el resto. La competencia entre las ciudades mayas por el control económico y político llevó con frecuencia enfrentamientos bélicos. Los capturados en estas batallas generalmente eran esclavizados, aunque a veces podían ser sacrificados en grandes eventos públicos, sobre todo si pertenecían a la nobleza de la élite rival. Estas batallas generalmente se disputaron en las fronteras entre los distintos reinos mayas. Aunque las más sangrientas de estas guerras se libraron cuando un Kuholajau se decidía por tomar la ciudad enemiga. Y las más feroces de estas guerras se libraron entre las dos ciudades más grandes del clásico maya, que fueron Tikal y Calakmul. La ciudad más grande fue Tikal y se desarrolló en la zona del Petén. Es la ciudad maya que existió durante el mayor tiempo y la que tiene la historia mejor documentada. La historia maya del clásico se ha podido reconstruir gracias a la gran cantidad de textos escritos en sus pirámides, cuya lectura ha sido complementada con un arduo trabajo de numerosos arqueólogos que han contrastado los testimonios escritos con el material arqueológico, atando los cabos sueltos. En el 378 arribó a la zona maya el general Siyakak, proveniente de una lejana tierra del oeste que muy probablemente fue Teotihuacán, ciudad del altiplano que tenía una alianza con Caminal Juyú y una colonia en Valberta. Siyakak conquistó Tikal el 16 de enero del 378 de nuestra era y el mismo año conquistó Huaxactún, anexándolo a su territorio. El general nombró a Yax Nuhun Ajin I como el nuevo rey de Tikal, quien parece haber sido hijo del rey de Teotihuacán y jefe de Siyakak. El nuevo rey se casó con una noble de Tikal para legitimar su poder y emprendió una serie de conquistas militares al mando de su general Siyakak. En el 393, por ejemplo, conquistó Río Azul. Fue sucedido en el 411 por su hijo Siyakchán, Kawil II, quien en un retrato aparece vestido con instrumentaria maya, pero siendo bendecido por su padre, quien lleva vestimenta típica de Teotihuacán. Durante su reinado, Kawil II continuó la política expansionista de su padre, razón por la cual mandó conquistar el sitio de Copán en un área estratégica del centro de América que le permitía controlar el comercio de jade y de obsidiana del río Motagua. La ciudad de Copán es especialmente famosa hoy en día por el edificio magníficamente preservado de Rosalila, que nos recuerda que las pirámides mayas no siempre fueron los monstruosos monumentos blancos que vemos hoy en día. El mismo año del 426, el nuevo gobierno ticalense de Copán manda a fundar la ciudad de Kiriwa para ejercer aún más control sobre el comercio del río Motagua. Por otro lado, los gobernantes de Calakmul se describían a sí mismos como los herederos legítimos del antiguo linaje del Mirador. Su ciudad estuvo a la par de tamaño y poder con Tikal. El gran tamaño poblacional de ambas ciudades y su control sobre rutas comerciales entabló a Tikal y a Calakmul en una feroz competencia que por momentos dio más poder a una ciudad y por otros a la otra. Además, parece haber habido un componente ideológico en esta rivalidad, pues Calakmul muestra haber tenido mayor afinidad con la tradición maya. Así lo demuestra su arquitectura, su arte y hasta su política que fue más afina a las mujeres. En efecto, en Calakmul no son extrañas las representaciones de los reyes con las reinas, mientras que en Tikal la mayor parte de las representaciones muestran a figuras masculinas. De esta manera, una ciudad, Calakmul, se mostraba a sí misma como heredera de la tradición maya que venía desde el Mirador, mientras que la otra, Tikal, legitimaba su poder en su relación con Teotihuacán. Desde la llegada de los extranjeros en el 378 se inaugura un periodo de 150 años en el que Tikal fue la ciudad más importante del mundo maya, aunque Calakmul procuró en todo momento forjar alianzas para contrarrestar su poder. El dominio de Tikal finalmente empieza a romperse cuando en el 537 el rey Tuncabhich de Calakmul decide empezar una política expansionista con un ataque a Yashilang que fracasa, pero persiste en sus intentos y 10 años después logra una victoria armada contra el Naranjo, que hasta ese entonces había sido uno de los principales aliados de Tikal. En vista de la nueva política expansionista de Calakmul y viendo amenazado su poder en la zona, el entonces rey de Tikal, Huacchan Cawil, decide viajar al Caracol en el 553 para forjar una alianza conjunta contra Calakmul. El Caracol era entonces la tercera ciudad más grande en ese momento y estaba ubicada en las proximidades del Naranjo. El Ajao de Calakmul, sin embargo, intenta negociar también una alianza con el Caracol, de manera que el Caracol funge como el tercero en discordia. Las negociaciones se alargan y los líderes de Tikal, temerosos de la posible alianza entre el Caracol y Calakmul, deciden emprender una campaña militar en el 556 contra el Caracol, tras la cual el Caracol es obligada a pagar tributo a Tikal. La victoria, sin embargo, es efímera porque el súbito ataque de Tikal convenció a Jahautekinich II de aliarse con Calakmul y ambas ciudades atacan y toman Tikal en el 562. Su rey es capturado y sacrificado en una ceremonia pública y Tikal es obligada a subordinarse a ambas ciudades y a pagarles tributo a sus reyes. Copán, la principal aliada de Tikal, es atacada ese mismo año y sus edificios son incendiados y sus esculturas vandalizadas. Derrotada y apartada de sus aliados, Tikal se hunde en un periodo de decadencia en el que se dejaron de construir edificios por más de 100 años. Esto inaugura un nuevo periodo en la historia del clásico maya en la que Calakmul fue el poder indiscutible de la región. Con el fin de lucrar de las rutas comerciales que iban al oeste, en el 611 Calakmul envió un batallón 300 kilómetros al poniente con el objetivo de someter a Palenque. La batalla termina con el sacrificio del rey de Palenque y la obligación de la ciudad de pagarle tributo a Calakmul. Pese a que Calakmul fue la ciudad más poderosa de todo este periodo, nunca logró unificar a toda la zona maya en un solo estado. Esto se debió en parte a que su poder siempre dependió de liderear un complicado juego de alianzas entre distintos estados mayas dentro de los que destacan el caracol y el naranjo. La alianza, sin embargo, era frágil porque el naranjo y el caracol mantuvieron una feroz rivalidad por el control de los recursos económicos y las rutas comerciales de la zona. Esto llevó a una relación áspera entre ambas ciudades en la que Calakmul tuvo que participar como mediador, a veces mediante el uso de la fuerza. Por ejemplo, en el 626 se dispara un conflicto armado entre el caracol y el naranjo. Al principio, el Ajao de Calakmul pretende mantenerse neutral, pero al ver peligrar su alianza decide interferir en favor del caracol. En un ataque que culmina con la captura y muerte de la Ajao de el naranjo. Mientras esto sucedía, el entonces rey de Tikal, Kinichmuhau, Hol II, aprovechó la oportunidad para enviar un ejército a la región del Ptexpatún, que hasta entonces estaba dividida en distintas ciudades rivales. El objetivo fríamente calculado de la Ajao de Tikal era conquistar el área y fundar un nuevo estado liderado por una ciudad subordinada a Tikal. Sus planes fueron un éxito y la capital de ese nuevo estado fue dos pilas. Su primer rey, Bajal Changkawil, fue hijo de Hol II de Tikal. La selección del tiempo no pudo haber sido mejor porque Calakmul, sumergida en solucionar los problemas dentro de su alianza, dejó que Dos Pilas y Tikal consolidaran su poder en la zona del Ptexpatún durante más de 19 años. Finalmente, en el 648, Yugnom el Grande, el más famoso rey de Calakmul, logra solucionar las rivalidades en la alianza y lanza una embestida que termina con la conquista de Dos Pilas y la subordinación del reino de Ptexpatún. Yugnom pudo haber sacrificado a Changkawil, rey de Dos Pilas, pero en su lugar le perdona la vida y le obliga a declararle la guerra a su propio hermano que había heredado el trono de Tikal. Las tres ciudades libran una cruel y larga guerra que termina con la derrota de Tikal en el 677. Pero la alianza de Calakmul, que ahora estaba integrada por cuatro urbes, se tambalea de nuevo en el 680, cuando el Naranjo invade nuevamente el Caracol en una batalla que termina con el triunfo definitivo del Naranjo y sume a el Caracol en un periodo de decadencia del que no saldría. Enfurecido por la insubordinación del Naranjo, Yugnom el Grande reúne a los ejércitos de Calakmul y de Dos Pilas para invadirlo. El resultado fue la destrucción del linaje del Naranjo y el establecimiento de un nuevo linaje que sería precedido por la Señora del Sexto Cielo, hija de Changkawil de Dos Pilas. Como vemos, los constantes conflictos entre el Caracol y el Naranjo fueron un importante factor que impidió que Calakmul pudiera consolidar su poder en la zona y establecer un gran estado maya. Mientras esto ocurría en el este, en Palenque un joven rey de nombre K'inishana Pakal I ocupó el poder de su estado. El rey Pakal enfocó sus esfuerzos en sacar adelante a Palenque tras la desastrosa derrota del 611 frente a Calakmul y así en el 628 emprende una campaña militar contra Piedras Negras para controlar el comercio de Luzumacinta, campaña que es exitosa y trae prosperidad a Palenque. Pakal murió en el 683 que por una asombrosa coincidencia del destino es el mismo año en el que la Señora del Sexto Cielo es nombrada a Jao del Naranjo por Calakmul y Dos Pilas. Balaam II, el hijo del rey Pakal, establecería una alianza con Hazau-Chan-Kawil I, un ambicioso rey de Tikal que buscaba sacar a Tikal de su sometimiento a Calakmul. Aunque Hazau-Chan-Kawil ya no contaba con el apoyo de Teotihuacán que para ese entonces ya había dejado atrás sus mejores días, eso no le impidió representarse a sí mismo como un guerrero del altiplano central. Esto obedeció a una vieja artimaña política que buscaba legitimar su poder en un supuesto pasado glorioso. Además, buscó no solo la alianza con Palenque sino con Copán. La alianza de Tikal ataca a Calakmul en el 695. La ciudad es saqueada y conquistada y su rey, hijo de Yugnom el Grande, es capturado y sacrificado. La alianza de Tikal buscó dar un golpe final a la alianza de Calakmul con invasiones a El Naranjo ese mismo año y a Dos Pilas en el 705, pero en ambos casos fracasa. De modo que la antigua alianza de Calakmul siguió siendo fuerte frente a Tikal, aunque Calakmul ya no era el líder indiscutible del grupo. El grupo de Calakmul, debilitado, emprendió una nueva estrategia que consistía en destruir a la alianza de Tikal desde dentro. De esta manera entabló negociaciones con la élite de Kiriwa, ciudad de Copán. Negociaciones que culminaron con la visita de la hau de Calakmul a Kiriwa en el 734. Como era de esperarse, a los líderes de la alianza de Tikal los alarmó esta ofensa, de manera que estalla nuevamente la guerra entre ambos grupos. Kiriwa aprovecha su alianza con el grupo de Calakmul y captura al rey de Copán, declarando su independencia en el 738. La guerra se extiende y Calakmul es atacada por Tikal unos años después. Es conquistada nuevamente y su rey es sacrificado, marcando así el comienzo de su decadencia final. Ese mismo año la alianza de Tikal también conquistó el Naranjo. Dos pilas logró mantenerse independiente, pero para ese entonces las constantes guerras habían debilitado el poder político de todos los estados mayas de la región. La independencia de Kiriwa marca el comienzo de la última etapa del clásico maya. Su ejemplo es seguido por las élites de varios pueblos y villas, que viendo debilitado el poder de las grandes ciudades y aprovechando el hartazgo de su gente, buscan la independencia de sus respectivos reinos. En el 761 estallan una serie de guerras endémicas en el reino del Pétexbatún que era precedido por dos pilas. Varios pueblos y villas reclaman su independencia y la capital es asediada. Barricadas improvisadas de madera son testigos de los últimos días de la ciudad. La guerra endémica sobrevino entre las pequeñas ciudades y villas después de la caída de dos pilas. La suerte que corrió dos pilas acompañó además a varias otras capitales del área maya. Palenque sufrió una dura derrota en el 750 frente a Toniná, de la cual nunca se recuperaría. Su último rey conocido fue Pakal III en el 799. En Tikal, Jikinchan Kawil, hijo de Hazau, murió en el 766 y fue el último de los grandes reyes de Tikal. Para el 800 la prosperidad de la antigua ciudad había acabado. El último de sus reyes se registra en el 869, pero para ese entonces su antiguo reino se había dividido en muchos más pequeños. En el Uzumacinta, Piedras Negras y Yaxilán se involucran en una serie de guerras por el control del comercio en el siglo VIII que culminan con la victoria definitiva de Yaxilán en el 808 y con el saqueo y abandono de Piedras Negras. Sin embargo, Yaxilán, debilitada por la guerra y el deterioro del comercio en la zona, sucumbió al poco tiempo. Kirigua logró su apogeo durante algún tiempo controlando el río de Motagua, pero es abandonada hacia el 810. En Copán, el último monumento se construyó en el 822 y la última fecha escrita en cuenta larga maya es del 909 y se escribió en Toniná. El abandono conjunto de tantos sitios de una civilización avanzada no puede ser atribuido a un solo factor. La civilización maya del clásico estuvo dentro de las sociedades más densamente pobladas del mundo antiguo, sobre todo en el centro y en el sur de las tierras bajas en donde llegó a estar a la par del sureste asiático. Mantener bien alimentada a una población tan numerosa no es tarea fácil y para ello los mayas construyeron acueductos, sistemas de terrazas en las montañas y caparon canales en las tierras que llenaban con peces cuyos desechos utilizaban para fertilizarlas. Ahora bien, cuando uno explota su medio ambiente de una manera tan precisa se arriesga a que una falla en el sistema, por pequeña que sea, pueda desencadenar consecuencias catastróficas. Existe evidencia de severas sequías durante los siglos 8 y 9 de nuestra era. Además, el estudio de los huesos de los mayas que vivieron en esos siglos ha demostrado que muchos de ellos padecieron de desnutrición y esto refuerza la hipótesis de que hubo un desabasto de alimentos debido a crisis ecológica. Aunado a lo anterior, la guerra jugó un papel importante en todo esto porque llevar a la gente de los campos de cultivo a los campos de guerra significa que hay menos gente trabajando en la tierra y por lo tanto menos alimento. Esto sin mencionar las horribles consecuencias que tomar a la gente de sus pueblos para que muera en el campo de batalla viene sobre el tejido social de las comunidades y de los estados. Finalmente, el desequilibrio político en la zona del Petén pudo haber convencido a los comerciantes de que era mejor en su trayecto del centro de América al oeste de Mesoamérica no pasar por el Petén y buscar rutas alternas y así se acabó desarrollando una nueva ruta comercial alrededor de la península de Yucatán. De esta manera, también hubo una crisis económica en la zona del Petén. Existe el mito de que los mayas desaparecieron de la faz de la tierra durante este periodo pero pocas cosas pueden ser más falsas basta con recorrer los pueblos y las ciudades de hoy en día para ver que los mayas continúan existiendo además su civilización tampoco desapareció toda la zona alrededor del Petén continúa siendo habitada y es más, el norte de las tierras bajas alcanzó su máximo desarrollo durante el periodo que estaba por venir. Eso sí, las grandes ciudades del clásico como Tikal y Calakmul esas sí desaparecieron decayeron por culpa de la guerra y del deterioro ecológico y en este sentido se puede decir que fueron víctimas de su propia ambición es esta quizá la máxima lección que nuestra civilización puede sacar de su historia gracias por ver ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!